Hola amigos de YouTube, les habla Temegajón con la sexta parte de la guía de Mario y Luigi y compañeros del tiempo. Prosigamos en el castillo del príncipe Koopa. Capra Sonis, un Goomba, a los viejos tiempos. Debo asumir que debe tener unos 20 puntos de vida. Un 4, 4, más 7. No, no tenía mucho. Tenía 10 puntos. Tal vez más. Sí, más, más, más. Me equivoqué, 15. ¿Por qué siempre lo remodela? Listo, puse cronómetro un poco atrasado, pero bueno. Luigi number one. Ataque. No. Ay, no. Apte, sin darme cuenta. No hay mejor defensiva que una buena ofensiva. Eso lo dice mi mamá. Tanto. Tanto. Let's go. Morite. Okitoki. Pasamos mal en todo Gumba. Reaplastaremos como el Mario Bros. Super Mario Bros. Super Mario Bros. 3. 2 no. Me hago llamar fan con esos errores. bueno llegamos a esta parte como si no la acordara no tengo ganas de pelear dije no tengo ganas de pelear 20 maneras aguante bueno a ver en esta parte hay que saber moverse con cuidado y no ser tan estúpidos de cárcel como creo que yo me pasa una vez cuidado que pone esto como vivo acá es una pista de obstáculos me caí en vez de un castillo es una pista obstáculos tan tan bueno hay casi me caigo otra vez vamos vamos denme ánimo desde allá aunque no los escuche lo siento siento sus ánimos bien bien o genial o genial o genial entre comillas y tolito llegue llegue para qué ponen eso pero mario o y que te pasó de un ser eso Ah, están en peligro Y mi memoria se va a caer Bebé Luis hace algo Me gusta tu ayuda Bebé Luis, eh Acá abajo Wow, se tiró desde ahí Sin miedo Tirate Tírate Mario Quizás puedes servirlos para amortiguar el golpe Estoy bastante murido Igual bebé Luigi se anima así a saltar Desde tan alto Sí, vamos Sí que es Luigi Y he estado vivo Hemos organizado a los bebés Y al fin estamos todos juntos Que sigan la aventura Creo que esta ya es la quinta vez Mario Perdona el despiste Qué cabeza la mía No les he explicado Cómo pueden moverse Los cuatro juntos Verán Los bebés no entienden Lo que digo Vaya lío Hacerlos reírse Pobre Luis Bien Genial Genial Esos bebés saben hacer muchas cosas Les sugiero que unan fuerzas para seguir En un momento Si moverse en grupo de cuatro es fundamental Hay unos iconos en la esquina superior derecha de la pantalla Sí, ahí Con estos iconos se mueven solo Mario y Luigi Adelante Muéverse y avanza Y avanza cuando podamos continuar Wui, 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 wui Cuando quieran que los pequeños se muevan solos Pulsen X o Y Adelante Mueve los bebés Avisa cuando termines Wui, 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 nito Así puedes alternar entre los controles de Mario, Luigi Adultos O de los bebés Aún tengo más información Te sugiero que es muy útil Mario y Luigi pueden subirse a los bebés a la espalda Y cargar con ellos al caminar Es muy fácil Cuando Mario y Luigi se acercan a los bebés Estos se suben automáticamente Prueba a ver si te sale Wow Arriba, bien Si los bebés se acercan a Mario y a Luigi También se les subirán a la espalda Ahora hay que encontrar al resto de los compañeros Que sigan la aventura Creo que es la sexta vez Ahí es todo cuatro Esa puerta me recuerda A la última de Mario y Luigi Superstar Ya Ah, esto Desde hace mucho que no lo veía Wui Let's go Ah, este juego Lo juego es solo dos veces Esta es la tercera Aún nos queda tiempo Wui Luigi Mario Ah, hay más Mario Quiero comprar cosas Pero eso será cuando vuelve al presente Ah, sí que salta Ah, sí que salta Ya Ya ¿Dónde está ese bloque? Acá Ya Ya Bueno, qué bien nos viene ese bloque guardado Porque hasta acá voy a dejar el video Vamos a ver Primero Guardar y continuar Porque pienso hacer otro Bebé Mario y Luigi Son los compañeros perfectos Que comiencen la aventura Ahora que ya los has encontrado ¿Dónde estará el portal temporal? Esas son las preguntas Que no me dejan dormir a la noche Bueno Espero que lo hayan disfrutado Comenten Suscríbanse Punten Que te pasen un buen fin de semana Y un buen año Y bueno Que pasen bien toda su vida Chao